Ella me agarró en el cuerpo Dale bien El riego de cabeza ¡Hasta en el grupo! Voy a darle unas clasesitas a estos pollitos Dejé, atrás, 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 atrás Dale, 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 dale Voy encabezo yo porque, o sea Fino Aquí el alto mayor Aquí está No, 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 no Tenemos que todo para venir a jugar Ah, que bien Pollito, pollito Chico hermoso ¡Pollito, pollito! Tiene que ir detrás de mi, pues yo... ¡Tú primero! ¡Dale! ¡Oíste! ¡Dale, dale! ¡Que se ponga a rodentar el primero! ¡Listo! ¡Llego! ¡Aprende tu casa, papá! Oye, ¿por qué estás en el mismo casa que en la rodita? ¡Ya, prenalo, prenalo, prenalo! ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡ New York, USA! ¡Vamos! No tienes chance estos pollitos manejando conmigo. No me cansé de pasar de por encima. No me cansé de pasar de por encima. A los dos pollos estos, les pasé por encima a un ratito. No tienes chance. No me cansé de pasar de por encima.